Pues como bien comentan, estoy en la aduana marítima encenada, yo no tenía idea de la gran importancia que tiene esta aduana en cuanto al despacho de mercancías para el comercio exterior en la región. Y vamos a empezar, bueno, aquí ya me pasaron el control, no sé si alcancen a leer, pero en esta primera lámina podemos observar cuál es la distribución geográfica de las 49 aduanas que se encuentran en nuestro país. Como ustedes bien saben, existen, ¿quién me puede decir cuántos tipos de aduanas existen? No, 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 ¿qué tipos? Dijeron el número 40, son 49, pero alguien que levante la mano y diga, a ver si un maestro le da puntos o lo que estén. ¿Alguien quiere levantar la mano, que se anime, sin miedo, sin temor a equivocarse? ¿Cuál es su nombre? Terrestre, marítima y aeroportuario. Hay algunas que se les considera también del interior, hay en la frontera norte, en la frontera sur, las marítimas y las interiores. En el caso de Baja California pues tenemos fronterizas la de Tijuana, Tecate, Mexicali y la única marítima es la de Ensenada. Obviamente, pues lo que representa la cuestión del comercio exterior, el despacho de las mercancías y un dato muy, muy relevante es que las aduanas contribuyen al 70% de la recaudación total del IVA a nivel nacional. Ese dato pues es importante para las finanzas públicas de nuestro país, mismo, en materia del IVA. Datos de 2018 de la aduana de Ensenada, que ya los tenemos por ir arrancando este año. El volumen total acumulado son 2.740.000 toneladas de lo que se despacha de mercantías. Es un dato muy importante, además que aquí no viene el tema de recaudación. El año pasado lo global de recaudación fue 19.500 millones de pesos, es muchísimo. Es más, supera en 2.000 millones de pesos a la aduana de Tijuana. ¿Por qué? Un dato importante que les puedo compartir es que la circunscripción de la aduana de Ensenada abarca desde playas de Rosarito hasta el paralelo 28, que es donde nos divide con baja California Sur. Entonces, ¿por qué abarca todo eso? Es toda esa costa desde aquí, desde el sur de playas de Tijuana hasta el paralelo 28. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar más adelante, contamos con LDA, al que no conozca este término, es lugar distinto al autorizado, que vamos a centrar más a detalle. Entonces, ahí entran varias empresas que operan a lo largo de la costa y por temas de recaudación en cuanto a la clasificación de estas mercancías, pues representa mucha recaudación de impuestos. Si quieren, durante el transcurso de la plática, si tienen algún tipo de duda o algo, pues nada más levanten la mano y lo hacemos un poquito más interactivo. Ah, bueno, también la gran importancia de la aduana de Ensenada es que nos toca el arribo de cruceros. En promedio ahorita está llegando uno diario, o sea, a veces por cuestión de la semana puede que lleguen hasta tres cruceros diarios y pues dejan, a lo mejor en fin de semana no hay. Ustedes ya han visto, llegan a Ensenada y sí o no les ha tocado ver un crucero de Princesa, un crucero de Celebrity, un crucero de Ruedas Caídas, uno de Carnival, etcétera. Pues nosotros como aduana les otorgamos la libre plática, que es en coordinación con otras autoridades como el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, las Capitanías de Puerto, etcétera, la Secretaría de Marina, se tienen que subir a inspeccionar cada una de las embarcaciones que llega al puerto, ¿no? Y cada una de las autoridades pues hace lo propio en cuanto a lo que le corresponde de facultades, ¿no? En tema de inmigración, pues observar que tengan las visas, si se van a bajar la tripulación que son procedentes de otros países, además en nuestro caso pues temas aduaneros, ¿no? O la lista de provisiones, aprobarla previamente si se van a ingresar mercancías, si se van a despachar mercancías o abastecer mercancías a los buques, ¿no? También el tema de vuelos comerciales, aquí más adelante lo vamos a ver, a nosotros nos corresponde supervisar las operaciones Ensenada, no sé si tengan conocimiento, pero Ensenada ya tiene una base aérea militar, no tenemos vuelos comerciales en Ensenada, como lo existe aquí en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, pero en el caso de Ensenada hay una base aérea militar que permite la llegada de vuelos civiles, no tanto comerciales, pero más que nada son vuelos privados, muchos de ellos provenientes de Estados Unidos, en promedio el movimiento de comercial o de vuelos en Ensenada es de 100 vuelos privados al mes, son bastantes, entonces ahí imagínense que en promedio vengan 4 o 7 pasajeros, o sea entre 400 y 700 pasajeros que se mueven por Ensenada, muchos de ellos provenientes de Estados Unidos, Caléxico, San Diego y Los Ángeles, California son los principales destinos de procedencia que arriban a… y a qué van, pues muchos se preguntarán, pues obviamente temas de expansión, turismo, la visita a la ruta del vino, la visita a la ruta del queso, avistamiento a las ballenas, turismo cinegético, la cartería, pues todo ese tipo de actividades, las carreras a los que les gusten, pues vienen muchos, ahí llegan pues todos los corredores, que a lo mejor todo su equipo viaja por tierra y a lo mejor sabemos que muchos de ellos son millonarios en Estados Unidos, ellos vuelan, ¿no? Y así pues algunos artistas que también utilizan el aeropuerto de Ensenada para ir allá. Existe un… en el tema marítimo, existe una medida, una métrica internacional que son los TUs para medir lo que viene siendo la longitud o el peso del contenedor, en este caso, en el caso… no sé qué tanto lo alcancen a distinguir, ¿no? En Ensenada somos el quinto a nivel nacional, pero somos el tercero de mayor importancia del Pacífico, ese dato es bien importante, aparte porque estratégicamente Ensenada tiene un gran potencial de crecimiento y tiene mucha área de oportunidad, porque Ensenada se encuentra estratégicamente ubicado, geográficamente pues somos como el puerto de entrada de Asia Pacífico, ¿no? Si ustedes lo ubican en el mapa, Mundi, pues directamente de Asia o hasta de Australia, llegan mercancías hasta de Senegal, pues todo es el punto más cercano después del gran puerto de mayor importancia que es Long Beach, ¿no? El puerto de San Pedro. Entonces por Ensenada, muchos comerciantes, empresas de manufactura, etcétera, lo ven como una… como un destino, una ruta alterna para que lleguen las mercancías. Y aparte, metiéndome un poquito a tema de importancia que nos planteó aquí su coordinador, decía, oye, platícanos un poquito del ahora nuevo NAFTA, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues aquí viene la liga o el vínculo de cómo podemos ligarlo con Ensenada. ¿Por qué? Porque con las tarifas, los aranceles y todo lo que está imponiendo Donald Trump a Estados Unidos en tema de acero, en la carne de acero, o sea, todo lo que se importa hacia México, se prefiere brincar esa barrera trayendo las mercancías directamente hacia México por barco. Entonces ya no llegan al puerto de Long Beach, llegan directamente a México, aquí pagan los impuestos y algunos de ellos se ahorran ese arancel y costos de logística por ser un puerto con mucho movimiento el de San Pedro, días de espera para descarga. Han tenido problemas de huelgas, problemas de seguridad como lo de septiembre 11, entonces mucha gente voltea a ver Ensenada como un puerto de destino que aunque tiene problemas para recibir, para la recepción de embarcaciones de gran calado, pero se están haciendo las adecuaciones en el puerto para la protección, para poder llegar y pues para poder descargar mercancías. Y hay proyectos a futuro, por ejemplo en el SAUSAL, eso no lo traigo aquí porque pues algunos son proyectos que se están apenas discutiendo con autoridades federales y pues no se pueden dar a conocer hacia la población, pero ya se escucha acerca por ejemplo de un recinto fiscalizado en el SAUSAL, que después pueda tener conexión al ferrocarril y que eso pueda traer mercancías a Tecate y después distribuirlos a Tijuana o exportarlos a Estados Unidos. Entonces Ensenada, el tercer puerto de mayor importancia del Pacífico. El arribo de cruceros, que es un dato que ya les maneje, Ensenada de todo México, el tercer puerto más importante para recepción de cruceros, ese dato también es muy importante porque implica derrama económica, todos los turistas que llegan de diversas partes del mundo y pues que le están dando un gran auge al puerto de Ensenada. Esto es después de Cozumel, Majahual, allá por la Riviera Maya y luego sigue Ensenada. Fíjense lo importante, ustedes pudieran imaginarse, no pues Acapulco, Los Cabos, etcétera, pero Ensenada, el tercero más importante. Entonces yo también cuando llegué, yo así también pelaba los ojos igual que ustedes, oye pues qué importante es Ensenada y qué orgullo para nosotros siendo bajacalifornianos, salir de esta aula y que ustedes me puedan ayudar a replicarlo, ¿no? Porque es bueno vender nuestro estado, ¿no? Y ustedes que van a estar en áreas de comercio exterior y aduanas, es bien importante que tengan todo este tipo de información. Yo por eso deseaba centrarme un poco más en todo este tipo de información para que ustedes se lleven algo pues importante y que se sientan orgullosos de nuestro estado, de una aduana marítima tan importante como Ensenada. Ahora, principales importadores, para que tengan una idea porque está muy ligado a la actividad económica de Tijuana, ¿quiénes importan por el puerto de Ensenada, por la aduana marítima? Hisense, Televisores. Importacop es una filial de COPE, el 30% de todo lo que importa COPE a nivel nacional por Ensenada, llega. Parte, la gran mayoría por Lázaro Cárdenas, pero casi el 30% de todo lo que trae COPE de mercancía de Asia, lo trae por Ensenada. Samsung está en Tijuana. Hyundai también, partes para contenedores. De hecho, hoy tuvimos una operación que vamos a sacar boletín de prensa, la primera operación a nivel nacional por Ensenada, de 120 autobuses que también vienen para Tijuana. Ya ven que se hizo el carril confinado por Paseo de los Héroes y todas las avenidas principales del sistema rápido de transporte, lo llaman el BRT, el Bus Rapid Transit, pues ese sistema va a tener 120 autobuses de la marca Hyundai. El día de hoy llegaron a Ensenada, llegaron a Ensenada procedentes de Corea del Sur y ya se pudieron descargar ahí y a partir de mañana ya se empiezan a modular esos pedimentos de importación para traerse los autobuses a Tijuana. Entonces, se trajeron en una embarcación que es la primera vez que llega a Ensenada, les llaman roll-in, roll-off, se llaman roll-off los barcos, que son los que transportan tipo los ferries que entran los vehículos rodando al buque. Entonces, eso pasó hoy en Ensenada. Entonces, antes de venirme para acá y sube en esta operación importante. Coppel, otra, pues ahora sí que como empresa, está Importacop y luego está Coppel, ¿no? Hyundai Coppel, Foxconn, es otra empresa de componentes acá y Ajustil, acá en Tijuana, de láminas de acero, ¿no? Son todos los despachos de mercancías que tienen por el puerto de Ensenada. Ahora, exportadores, esos son los que importan de allá principalmente de Asia. Ahora, para concentrarme un poquito más y no desviarme con el tema, en cuanto al despacho de mercancías, en cuanto al despacho de mercancías también llega mucho procedente de Sudamérica que uno ni siquiera pudiera imaginarse, ¿no? De Sudamérica llega azúcar, llega azúcar procedente de Nicaragua, azúcar procedente de Colombia, llega ajo de Perú, llega mercancía de Chile, llegan productos marítimos o pesqueros, por ejemplo, tilapia, llega salmón, llega calamar de Perú, de Ecuador, todos esos productos, llega pollo de Brasil congelado, todos esos productos llegan a través de la aduana de Ensenada. ¿Quién se iba a imaginar todo lo que se maneja, no? O sea, uno la verdad se espanta de tanto producto y de diversa índole, ¿no? Porque dijeras, bueno, a lo mejor del sector manufacturero, componentes de televisión, cuestiones de acero, etcétera, o mercancías que llegan para su venta y comercialización en la zona de los restos del país, no, pues es también perecederos y de todos estos países, ¿no? Y ahorita les voy a hablar de un tema que también me pidió su coordinador que abordara, que es el tema de factores de riesgo de la aduana, que ahí vamos a entrar en estos temas. ¿Por qué? Porque pues si viene de Colombia, si viene de Perú y de esos países, ya sabemos qué tipo de cosas también trafican, pues es importante que tengamos mucho cuidado en eso, por ser aduana marítima, ¿no? Y, este, bueno, en el tema de exportadores, Samsung, obviamente, ¿por qué? Porque llegan los componentes, los ensamblan, le dan la mano de obra o el valor agregado en Tijuana y salen y se exportan hacia Sudamérica, Centroamérica y, este, hace, obviamente, no todo lo que sea. LG, pues es otra, si ven LG no estaba dentro de los importadores, pero sí exportan mucho, aunque sigan componentes por entre nada para LG. Carne de cerdo se va mucho de Sonora y de Baja California se va mucho del exterior. SunPower, ¿han escuchado de esta empresa? Está establecida, no sé si hay aquí en Tijuana SunPower, no sé, creo que no, en Mexicali y en Ensenada hay SunPower, se dedican a la fabricación de panes y solares y es una filial de acá de Silicon Valley. En PS Food, carne congelada de cerdo también, Mavamec, juguetes terminados de acá y una empresa algodonera de Mexicali, Pacas de Algodón, se exporta. Ahora, ¿alguien sabe qué es un LDA? Para ser un poquito más interactivo, lo que les decía hace rato, o dónde está, ustedes que están estudiando legislación aduanera, algún maestro les ha explicado acerca de esto. Es importante, porque está padre el tema, porque ya ven que lo tenemos aquí en Baja California, los LDAs, y no lo tiene cualquier aduana marítima. ¿Alguien sabe o algún maestro que quiera participar? A ver, Michael es experto. A ver, Michael, para que me dé chance de darle un traguito al agua. Chicos, tarea, tienen que estudiarlo. Así tiene que ser, ¿no? Tarea, porque tienen que estudiarlo, ¿verdad? No, no, todo viene de nosotros. ¿Cuál es la pregunta, Mike? Un LDA, lugar distinto al autorizado. Lo acaba de decir. No, pero dentro de la ley aduanera, ¿qué se establece? ¿Para qué finalidad? Los lugares distintos al autorizado de la autoridad es como lo maneja el licenciado. Son despachos que se pueden hacer fuera de los recintos ya establecidos. La autoridad, como se los he mencionado a algunos de los alumnos, no tiene a veces la capacidad, la infraestructura, para hacer todas las cosas que puede destinar la mercancía a los importadores o los exportadores. Entonces, designa estas áreas a particulares, muchas veces en conjunto, para poder dar el despacho adecuado. ¡Aplausos! Lo único que le faltó fue el artículo, el artículo 10 establece eso. No, 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 lo dijo completo, no lo estoy criticando, lo dijo completo, pero le faltó cuál era el artículo, el artículo 10 establece eso, que el SAT, precisamente, aduanas depende del SAT, no ahorita, de hecho hay un planteamiento en la actual administración que se puede llegar a desconcentrar o a ser autónomo, ¿no? Pero, podrá autorizar la entrada al territorio nacional, salida distinto al autorizado de mercancías por naturalizado volumen que no pueden despacharse, despacharse, perdón, conforme a los establecidos. Es lo que él bien decía. Se comenta que, por ejemplo, por tema de almacenamiento, maniobras, descargas, ¿esto qué quiere decir? Aquí están, imagínense cada una de estas empresas, lo que maneja y por qué no puede estar, por qué no puede darse el despacho dentro de las instalaciones de la aduana. Son de difícil manejo, no hay una infraestructura, lo que bien comentaba el maestro Michael, y pues es difícil el manejo ahí en la aduana o es riesgoso para nuestros empleados. Entonces, ¿qué se hace? Se le da un permiso especial que se gestiona ante la Ciudad de México, el SAT a través de aduanas lo autoriza y pues fíjense simplemente qué es. Bajo a Aquafarm, de cada uno voy a ir explicando ahorita porque está súper interesante también qué hace cada una de estas empresas y pues también los próximos meses porque voy entrando, aunque ya conozco a los representantes, a los directivos y ya me han realizado las presentaciones. Voy a hacer una visita a cada una de estas empresas, de hecho mañana voy a Energía Costa Azul, que es la que está ubicada ahí por Salsipuedes, ellos importan gas natural licuado, es una filial de Sempra Energy. Baja Aquafarm, son granjas atuneras, ellos tienen granjas de engorda de atún al este azul que mandan hacia Japón y varios países del mundo. Exportadora de sal, ¿ya habían escuchado exportadora de sal alguno aquí? Sí, levante las manos, ¿cuántos? En serio, serio, ¿qué habían escuchado? Pues poco realmente, ese también es un orgullo de Baja California porque aunque los bancos o minas de sal se encuentran en Guerrero Negro, ya han escuchado eso, que en Guerrero Negro se extrae gran parte de la sal, tiene participación japonesa a través del corporativo de Mitsubishi y hay participación del gobierno mexicano principalmente. Es un puesto también político porque es una empresa paraestatal, así como Pemex, exportadora de sal también lo es, y en la parte que nos corresponde a nosotros como aduana, dentro de Baja California tenemos un lugar distinto al autorizado en la isla de Cedro. En isla de Cedro se llevan todas las barcazas, que ahorita les voy a explicar en la lámina esa, todas las barcazas de Guerrero Negro se mandan a isla de Cedro y de ahí ya se despacha la mercancía modulado remotamente, así trabajamos, ¿no? Ustedes dirán, pues cómo le hace, manda un OCE para allá, un verificador de mercancías y cada operación, pues cómo le hacen para modular. Con toda la tecnología que existe ya ahorita es modulación vía remota, se autoriza y nosotros estamos facultados a irlos a revisar cuando querramos, pero tenemos que ir a levantarles actas y ellos también tienen que estar haciendo rectificaciones porque en dado caso que nosotros como autoridad los agarremos en algún movimiento irregular, pues se les sanciona y hasta pueden perder el registro, el permiso especial que tienen. Bueno, otro es Pemex, yo les decía que abarcábamos desde Rosarito, playas de Rosarito hasta el paralelo 28, acuérdense que aquí en Pemex, en las instalaciones de Rosarito están los tanques de almacenamiento, existen 14 tanques de almacenamiento y ahí se surte, por eso a nosotros ahorita con el tema del robo de combustible, que a mí no me gusta la palabra esa de huachicoleo, pero eso del robo de combustible o las tomas clandestinas por parte de Pemex, por eso no tuvimos, ¿por qué creen que no tuvimos desabasto en Baja California? Porque precisamente gracias a que tenemos esa instalación de Rosarito, ¿por qué? Porque a nosotros nos llega por barco y ustedes en Tijuana se surten directamente por pipas, Tijuana, Rosarito y Tecate se surten por pipas, los que si nos fregamos un poquito más somos mexicali y entre nada porque a nosotros es a través de los gasoductos, oleoductos o los turbosinoductos, porque llega turbosina, llega turbosina, llega diésel y llega gasolina, premium y magna, entonces todo eso llega por Rosarito y se surten, llegan los barcos y son los barcos que ustedes cuando van a Rosarito, los ven así a lo lejos pegados a la isla Coronado, que son los que están surtiendo a través de las tomas de combustible, surten directamente a... ¿cómo los medimos? A lo mejor varios se pueden preguntar, pues ¿cómo como aduana va a regular o va a llevar un control en cuanto al suministro de este tipo de mercancía? Hay medidores, se les hace revisiones electrónicas, se hacen cotejos, se les hacen visitas, se levantan actas y pues también si los agarran, aunque sea, si los agarramos en algún movimiento irregular, hay sanciones, pueden perder el permiso y tal, pero ellos tienen también sus representantes como agentes aduanales, que son los que intervienen llevando su modulación y como son embarcaciones que pueden llegar a cualquier hora del día, nosotros debemos de tener guardias de personal para poder modular hasta en fines de semana o si te dicen, sabes que a las 6, 7 de la mañana necesito un verificador y un modulador, pues tienen que estar ahí para el despacho de mercancías en la aduana de Ensenada, aunque la descarga del combustible sea en Rosarito. Bueno, Costa Azul ya les platiqué más o menos, gas natural procesado ahí, se usa para las plantas de generación de energía eléctrica, pues ya saben que hay varias aquí en el estado, en tanto en Mexicali como Tecate y demás, se transmite a través de un gasoducto de 75 kilómetros, o sea, a través de las instalaciones aquí que están en Saltipuedes, ya se manda a través de gasoductos a distintas partes del estado o hasta de exportación a Estados Unidos, ahí está, ahí se comenta. Baja Aquafarms, a mí me impresionó que próximamente me van a llevar a sus instalaciones, es una empresa donde hay un socio encenadente precisamente, un empresario de allá, pero este, fíjense cómo hacen, a mí me impresionó la parte de que ya ven en la acuacultura que regularmente cuando es el camarón, el abulón y ese tipo de especies que crecen a través de una larva o un huevecillo, yo creía que era algo similar estas granjas y pues resulta que no, ahora sí que son productos como orgánicos, ¿por qué? Porque ellos capturan desde Isla de Cedros, se vienen con unas redes y capturan a los peces vivos y los llevan a estas granjas, los arrastran en los barcos camaroneros cuando están en época de veda en Mazatlán y en Guaymas, se los traen a San Senada y traen este arrastre con redes de las zonas de Azul y ya después los dejan en esos círculos que ven ustedes de redes que los han visto cuando van por la carretera escénica. Entonces hay tres puntos, es Saltipuedes, Islas Coronado y el otro es en Punta Banda, allá por la bufadora. Entonces en esos tres puntos ellos se dedican a traer sardina de Japón, de China, de Vietnam y con buzos, tienen un equipo de 120 buzos que monitorean, limpian, o sea porque ya saben por eso hay las campañas ahorita de la limpieza de los mares y tal, ¿por qué? Pues porque hay botellas de pez, plástico, basura, entonces los buzos están limpiando las redes y les están alimentando a los peces para engordarlos, ya llegan a cierto tamaño, cierto pesaje, empiezan con la captura, ahorita es época de captura, lo sacan y se los llevan en barco alguno, congelado, para su venta posterior y otros de cierta dimensión son los que han visto en las subastas en Japón en los mercados negros de la venta del marisco, ¿no? Entonces ¿qué pasa? Lo importan a México en tránsito, lo exportan por Tijuana, se va a Los Ángeles y por avión se manda con un gel congelado y se vende al día siguiente en Japón en las subastas de marisco. Imagínense todo lo importante de todo este proceso que hay detrás de este recinto que se encuentra distinto al autorizado, que se encuentra en encenada, entonces está bien interesante. Si lo pueden buscar, veo que algunos están tomando nota, es muy interesante este tema, igual hasta búsquenlo porque si hacen un vínculo con la escuela pueden a lo mejor venir de la empresa o invitarlos a que vayan a sus instalaciones, las tienen en el SAUSAL y de hecho es el primer recinto de maricultura autorizado en todo México por parte de la Administración Portuaria Integral. Este dato también es importante y está en Baja California y depende de la aduana encenada también. Exportadora de sal, ya les platiqué bastante, pues para no clavarnos mucho en este rollo, pero fíjense, hasta 180 toneladas de sal se llegan a exportar. Lo que decía el maestro Michael, ¿qué vamos a hacer con 180 toneladas? Imagínense ahí en el puerto y nuestra gente ahí viviendo pesando y tal, pues te quita el resto de la mercancía que hay ahí, entonces por eso se autorizan lugares distintos al autorizado para que no te, pues no hay la infraestructura, no te estorban ahí y demás y pues es ahora sí que una empresa que tú estás monitoreando a distancia o controlando a distancia. Esos fueron nada más algunos ejemplos, ya les había hablado el de Temex y demás, el de Cetagas y otros. Facilitación aduanera, ya entrando un poquito en partes teóricas, pues existen diversos acuerdos, tratados, organizaciones a nivel mundial a las cuales México se ha pegado en materia de legislación para facilitar el despacho de mercancías. Aquí vienen algunos, yo me imagino que en muchas de sus clases se los han de explicar, la Organización Mundial del Comercio, que es una muy importante, que en los 80 fue el gas y demás, los acuerdos bilaterales en materia de cooperación, por ejemplo, ahí nosotros como aduanas, cuando hay tratados bilaterales con países, por ejemplo en el caso de Nicaragua, en el tema del azúcar, nosotros como aduanas exentamos la mercancía y tenemos que, procedente de Nicaragua, por ejemplo, el azúcar, se realizan justificaciones porque el sistema por automático te marca un error y nosotros estamos facultados a exentarlos del pago de impuestos por un tema de tratados bilaterales. Organización Mundial de Aduanas, hay un mexicano que es el vicepresidente a nivel mundial o es como el segundo después del secretario a nivel mundial, si mal no recuerdo, creo que está en Viena la sede o en algún país de allá de Europa. El G20, también participamos como SAT, presentamos una iniciativa junto con otros organismos internacionales para temas de combate a la corrupción y transparencia a nivel mundial en materia de los países que se encuentran afiliados a eso. Ahora, ¿cuál es el acuerdo de facilitación que existe? Finalmente, pues nos apegamos a la novena conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio para simplificar trámites aduaneros, reducir costos y tiempos, limitaciones en cuanto a inspecciones y mayor cooperación entre las aduanas. Para no aburrirlo tanto, nos vamos a tema de materia de aduanas como me corresponde. Entonces, ahí, ¿qué hay? Porque también me decían, oye, pues platico un poquito de los temas que propusieron, platico un poquito de la tecnología, de qué hay en materia de comercialización por parte de, perdón, de tecnología y materia de tecnologías de la información por parte de las aduanas. Pues está la ventanilla única, en temas de modernización y automatización digital. Esta ventanilla única, ahí se suben todos los documentos, se checan los COBES, que son las claves electrónicas, los manifiestos, se sube información de, por ejemplo, algún permiso especial de COFEPRIS, algún permiso especial de la, antes Agarpa, ahora es la SADER, etcétera. O sea, ahí se puede consultar por parte de nuestro personal todo ese tipo de documentación ya electrónica. O sea, no es como antes, imagínense, no sé, hace 10 años, hace 20 años, que todo mundo llegaba ahí con su mamacreto, todas las copias ahí, a ingresar documentación a la aduana. Imagínense, pues ahorita nos ahorramos papel, nos ahorramos tiempos, nos ahorramos burocratismo y todo lo que pueda haber detrás de este tema, porque ya todo es en materia digital o automático. Hay una aplicación SAT móvil también, el DODA, que vienen siendo estos códigos que ustedes ya se utilizan mucho para la cuestión del escaneo, ahorita vamos a entrar en materia. El gafete único, este gafete único ya se le está dando tanto empleados como usuarios, los dependientes de los agentes aduanales, transportistas, a toda esa gente se le está afiliando en aduanas, a este gafete único, porque luego al rato también podía hacer, pues lo podían piratear, pues se lo podían duplicar o podían hacer, ¿para qué? Pues para ingresar a las instalaciones de la aduana y demás. Entonces ya se está haciendo un gafete único para que, pues, estandaricen y cuente con medidas de control y seguridad. Sobre todo, por ejemplo, una aduana marítima, todo lo que representa, ¿no? Porque tienes, pues, diferentes tipos de embarcaciones, tienes yates, temas de seguridad nacional, tienes la cuestión de los cruceros. Entonces no cualquier persona puede entrar a, es muy difícil entrar a los recintos fiscalizados y a las aduanas marítimas más que nada, ¿no? Más que las fronterizas, existen mucho mayores medidas y a raíz de lo de septiembre 11 hay acuerdos internacionales a los cuales hay que apegarse y llegar hasta con chalecos. Si ustedes van a la aduana de Ensenada, se tienen que poner hasta chalecos antirreflejantes cualquier visitante que va para cumplir con ciertos estándares y medidas internacionales, ¿no? El Máster, el Doda y el Pita, que ahorita más adelante vamos a explicar, ¿no? El Máster no está en el detalle, pero es el módulo de administración tributaria en materia de comercio exterior. Son todos los que utilizamos nosotros. Ese modelo de administración tributaria, pues, es para la activación del mecanismo de selección a través de un código QR, ¿no? Y el Doda que les comentaba, ¿para qué nos ha servido? Que de hecho es con el que más operamos actualmente y es un intermedio entre el código lineal que existe, que es el código de barra y el que se está pretendiendo implementar en algunas aduanas, que es el Pita, es el nuevo sistema. Pero, ¿para qué nos sirve? Pues, un mecanismo electrónico que tiene un contenido en código QR, que es el que ya vieron, el de los recuadros o cubitos, ayuda o es el apoyo a que las operaciones sean más ágiles y un despacho sin papel, lo que les decía, ¿no? Ya ahorrarnos todo ese burocratismo y papeleo por parte de los agentes sabanales o demás. Tenemos el proyecto Pita Carga, que este proyecto no se ha implementado en el Senado, estamos en los trabajos de mejora. Esto de Pita ya se ha implementado aquí en Tijuana. Claro que ha habido sus fallas, no sé qué han escuchado ustedes, no sé si algunos ya sean practicantes, si alguien trabaja en agencia aduanal o demás, pero sí ha habido sus fallas, no hay que reconocerlo. Está en etapas de implementación, prueba y error, no todas las aduanas lo tienen, pero lo que se pretende es que ya no existan las casetas de los moduladores, que existan una sola habitación, un solo cuarto de monitoreo, de vigilancia, que a partir de ahí será la inspección y la automatización de muchos de los procesos de la aduana. Y pues es una iniciativa integral, como lo plantean, para agilizar todos los procesos, ¿no? Y esto es infraestructura tecnológica, videocámaras, los que les decía, y los lectores de código QR, ¿no? Ya muchos de los empleados pues los van a traer en sus dispositivos móviles, así tipo ya las iPads o los teléfonos inteligentes, para poder leer rápido la información de los pedimentos y de las cargas y los embarques, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? Pues automatizar el despacho de anero-mercancías, fortalecer el control de vehículos en el tema de los cruces acá en la frontera, como Tijuana, y eficientar la supervisión pues mediante la videovigilancia, ¿no? ¿Cuáles son las políticas que se están manejando actualmente o las medidas? Nuestro administrador general de aduanas, que es la máxima autoridad en materia aduanera en el país, él está implementando estas medidas para ser competitivos internacionalmente, sumarnos a mejores prácticas para mejorar administrativamente, y créanme que algo muy bueno, muy enriquecedor de las aduanas, es que nos dan mucha autonomía, a pesar de que estamos centralizados, un administrador de la aduana puede tener facultades para implementar, facilitar, coadyuvar y, pues más que nada, simplificar muchos de los procesos dentro de una aduana. De hecho yo por darles un ejemplo, ¿no? Como anécdota, ¿qué podría ser lo que un administrador puede hacer a nivel local? Por ejemplo, llegué y a los días me va a ver la asociación, la MANAC, que es la Asociación Mexicana Naviera de México AC, entonces llegan y, oye, pues tenemos estos problemas, pues únicamente un empleado tuyo, que es el jefe de operación aduanera, es el que firma todos los permisos que llegan de las listas de provisiones de los cruceros, de los contenedores de importación temporal, esto es otro, y les digo, oye, ¿por qué nada más una persona está firmando en esta aduana? Oye, no, pues ya jalas a tu equipo de colaboradores de hoy, ¿por qué? No, pues porque así se ha venido haciendo y, pues, es costumbre y tal, oye, ¿cómo le hacen a otras aduanas de Pai? No, Veracruz, únicamente se pone aduana de Veracruz y firma a quien esté autorizado y se emite un oficio y se dice quiénes van a firmar en este documento. Ok, pues de ahora en adelante la aduana de Ensenada que firmen tres personas, ¿por qué? Porque si se enfermó la persona, si está incapacitado, si tiene mucha chamba, va a tener un altero así de documentos por firmar y va a retrasar las operaciones cuando lo puedan firmar dos personas más que tienen las facultades de hacerlo. Entonces les dije, rápido. Entonces, dos de los puntos que me habían planteado se los solucioné en ese mismo instante, ¿no? Y así es, pues realmente los administradores de las aduanas deben de estar para eso, para facilitar el despacho de mercancías, para coadyuvar con otras autoridades y pues mucha gente llega y me ve a mí y dice, oye, pues estás joven o pues tienes realmente tal vez poca experiencia en la aduanas, o sea, pues yo también he estado centrado del otro lado del escritorio, yo he estado involucrado en las empresas, estoy involucrado en algunas asociaciones o en algunos organismos, ¿no? Como el Consejo de Desarrollo Económico, la Canacintra, este, luego cuando fui diputado estuve como secretario de la Comisión Especial de Maquiladora y Manufactura y Exportación, teníamos mucha vinculación con Index Nacional, entonces le conozco al tema y lo que pretende pues todo el sector, la manufactura, los procesos de Just in Time y demás que es, pues que una aduana no te atore la mercancía ni te tengan horas con maniobras de descarga, con el reconocimiento aduanero y que tu mercancía se tarde medio día ahí atorado, entonces lo que se pretende es que facilites, que ayudes, que te ayudes como autoridad y que esto fluya, ¿no? Es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es como cuando ustedes también, como turistas, les toca un rojo y los tienen por una hora investigándoles, abriendo la cajuela y checándoles todo, pues lo que ustedes no quieren es que les cause una molestia, un dolor de cabeza, ¿no? Bueno, el próximo 18 de marzo es una fecha importante para las aduanas de México porque es la fecha que se tiene contemplado que se presente el Plan Nacional Aduanero para que estén muy al pendiente de eso, de hecho se han estado haciendo consultas consultas a nivel nacional con la CARE, que es la Confederación de Agentes Aduanales de la República Mexicana, la de América Latina, además, y todas están, además de INDEX y otras organizaciones, están retroalimentando qué mejoras se le puede hacer a la ley aduanera, cómo se puede facilitar el despacho de mercancías, el administrador general de aduanas acaba de estar la semana pasada en Tijuana, no sé si vieron, en un grupo binacional de mejora de la garita de OTAI 2, de otros temas, y de eso la próxima semana viene otra vez a Tijuana para que dan la importancia que le está dando a la región, ahí ya vamos a participar todos los administradores del Estado, presentando proyectos de oportunidades, tanto de áreas de oportunidad y proyectos de expansión de cada una de las aduanas a futuro. En el caso de Ensenada, les adelanto, les doy la primicia, que a finales de este mes ya van a llegar más grúas de parte del recinto fiscalizado, y vamos a estar recibiendo en un promedio de 4 a 5 buques a la semana, ahorita se reciben de 2 a 3, o sea, casi vamos a duplicar la operación por Ensenada, porque se traen unas grúas de la concesionaria del puerto de Lázaro Cárdenas. Yo me imagino que por temas de seguridad, y no sé si vieron que estuvo bloqueado por parte de la CENTE, de la coordinadora, el tema del robo de combustible, o sea, ha habido muchos problemas allá en Michoacán, que me imagino que por esa situación han optado por traerse ese equipamiento Ensenada, y pues nos va a ayudar a derrama económica, a generar mayor recaudación, a que tenga mayor auge y dinamismo de nuestro estado, y pues nuestro puerto de Ensenada. Esta es de las últimas láminas, de lo que me pidió que hablara para, yo les dije que no me iba a pasar más de la hora, para no aburrirlos, aparte que es la última conferencia, que les agradezco que haya sido la de clausura y la que me anunciaban como la magistral, espero que les haya entretenido, les haya gustado y que la información que les estoy compartiendo pues les sirva de mucho en sus estudios, ¿no? Bueno, factores de riesgo, yo les voy a hablar de la aduana Ensenada, seguridad nacional, en los contenedores puede venir armas, droga y dinero. Droga, el año pasado, en mayo, hubo un decomiso de cocaína que venía escondida en Calamar, procedente de Colombia. Entonces, si les hubiera preguntado hubieran adivinado, pero, ¿por qué utilizan en Calamar? Por el tema del olor, utilizamos sensores caninos, hay binomios, hay un sensor canino de la Secretaría de Marina, hay dos de la aduana, de hecho una perrita ahorita está enferma, pero, pero, sí, tiene cáncer de mama, al parecer la perrita, imagínense, por eso. Y, este, pero nos coordinamos, coadyuvamos entre las autoridades y entre los dos sensores caninos, pues, se hace la inspección de los contenedores y han sido muy buenos para, pues, detectar, ¿no? Inclemencias del clima, ¿quién escuchó ahora del oleaje que hubo en Ensenada, que tuvimos que hacer dar día y medio? Ahí me dieron mi novatada ahora que llegué, me tocó un oleaje que no se presentaba desde hace treinta y tantos años, desde hace casi cuarenta años en Ensenada, no sucedía un fenómeno de este tipo, o sea, fue algo atípico, un oleaje recurrente con un frente frío que se ha dado ahorita en la región y demás, fueron olas de hasta seis metros de altura que superaron la, les hubiera puesto hasta un video para que vean el desastre que hubo, pero se metió hasta metro y medio el agua en las instalaciones de recintos fiscalizados, dañaron mercancía, tumbaron bardas, en el caso de la aduana se dañaron los rayos gamma, estuvimos cerrados día y medio, bueno, más bien viernes y sábado, lo único que se pudo hacer fueron, fueron de manera extraordinaria, la importación de siete contenedores que eran perecederos, que ya se habían inspeccionado en los frigoríficos de Salarpa, ahora sabes, y se pudo exportar, porque llegó un buque el sábado en la noche, se pudo exportar cerca de cuarenta, se modularon cuarenta operaciones, que fueron alrededor de sesenta contenedores, que aprovecharon un buque que llegó para mandar mercancía de algunas empresas como Samsung, LG y algunos perecederos, pero si nos afectó mucho la operación, como el tema que les decía, las facultades como administrador de la aduana, cómo resolví esa problemática, porque me tocó llegando así, bomberazo, y reuniones de emergencia con Capitanía de Puerto, la API, la concesionaria del recinto que es Hutchinson, a través de la Ensenada International Terminal, todas las autoridades, Secretaría de Marina, etc., hice el planteamiento a la Ciudad de México, que lograron autorizarme, y para remediar esa situación, se amplió el horario de operación, dos horas adicionales, toda la semana siguiente, para despachar toda la mercancía que estaba dentro del recinto, pues atorada por el tema del fenómeno natural, esos son los factores de riesgo que existen en las aduanas, puede ser en Mexicali un temblor, o puede ser cualquier otro tema de inclemencia del clima, todos tienen tema de seguridad nacional, y en el caso de Ensenada, los animales prohibidos, o como le quieran llamar, especies en peligro de extinción, o cuando se encuentran en etapa de vera, por ejemplo, ustedes se pudieran imaginar tal vez, ah, pues la totoaba, pero no, al otro día me estaban diciendo, que un contenedor hace un par de años, creo que en el 2016, un contenedor que llevaba ahí un, un campechano de todo, así como los cocteles campechanos, llevaba caballito de mar, pepino de mar en etapa de veda, llevaba langosta viva en etapa de veda, llevaba totoaba fileteada, imagínense, un contenedor con todo eso, o sea, dicen que el valor superaba el de la droga, por ejemplo, de la cocaína, de todo lo que llevaba de especies prohibidas, algunas en época de veda, otras que son totalmente prohibidísimas, y delito federal, como la totoaba y el caballito de mar, pues todo eso llevaba un contenedor, imagínense la importancia, de la inspección, de los sensores caninos, de los factores de riesgo, que tenemos como aduana, y demás, o sea, eso es la importancia de una aduana, de que no existan temas de corrupción, de que no estés coludido, porque es el crimen organizado, el crimen organizado no es únicamente las armas y la droga, o el lavado de dinero, también es el tráfico de especies, y a veces hay alertas internacionales, que te dicen, el otro día también, yo recién desde el pacado, te pueden decir, ahí no lo puse, el saqueo de piezas de arte, el saqueo de piezas arqueológicas de los países, porque te llegan a decir, oye, ¿sabes qué? Me han llegado dos alertas de los que recuerdo, del gobierno de la República de Perú, llegó uno, que le saquearon unos documentos históricos, de su archivo general de la nación, entonces, te alertan, ¿por qué? Porque por el barco que viene de Perú, puede llegar a México, o sea, también hay tráfico, ¿saben? de obras de arte, de piezas arqueológicas, y demás. El otro que me acuerdo, fue de un organismo internacional de protección al ambiente de la ONU, que nos alertó que se trajeron o se robaron unas tortugas galápagos, ¿han escuchado de estas tortugas que viven creo que hasta 500 años, de las islas galápagos y de otras islas de Ecuador, se las robaron o las subieron a embarcación, y teníamos la alerta internacional también. Entonces, fíjense la importancia y la trascendencia de tener que inspeccionar, inspeccionar cada contenedor, pasarlos por los rayos gamma, pasarlos por la tecnología NUCTEX, que son los otros tipos de rayos X que tenemos, o también tenemos, en el caso de nuestra aduana, tenemos un departamento de análisis de riesgo de todos los contenedores. Nosotros con anticipación, la gran importancia de una aduana marítima, es que a diferencia de una fronteriza que se pueden decir en un par de horas, o sin avisarte, se dicen, ahí te va este trailer, y escanealo y a ver qué viene, y rápido el pedimento. En el caso de una aduana marítima, ¿qué tenemos de gran ventaja? Que el barco que viene en tránsito, te avisa con una semana, 15, 20 días, lo que tarda en mar, de venir de Sudamérica o de Asia, tú tienes ese tiempo para hacer el análisis, qué viene en un buque, y poder aleatoriamente, o concentrado por mercancía sensible, no sensible, tipo de componentes y demás, hacer un análisis y marcarlo como en un semáforo, esto en rojo, esto en amarillo, esto es una empresa certificada, no le veo tanta bronca, este por ejemplo es Samsung, es LGTAL, que no lo exenta, que lo vaya a revisar, pero tú te concentras más, pues a las de alto riesgo, o a lo mejor alguna que te va a traer, que te va a traer, o te va a exportar, por ejemplo pescados y mariscos, que ahorita ya nos sentamos con el secretario de pesca del estado, que es Matías Arjona, para inspeccionar todas las embarcaciones que lleven pescados y mariscos, y darle capacitación a nuestros empleados, de cómo detectar las diferentes especies en peligro de extinción. Pues eso es todo, muchas gracias, y le hago la pregunta a su respeto. Gracias. 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 Gracias.